No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Ni al futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más veces hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Esa decisión absurda de dejarlo todo Hemos de considerarla y empezar de nuevo Al amor abandonarse sin pensar en nada Pues si estábamos perdidos Pues si estábamos perdidos hemos vuelto a encontrarnos Tú, tú, tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, 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 tú Tengo ganas de sentirme lo bastante grande para conseguir Que me des tu amor No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Volveremos a querernos Volveremos a querernos Deja que pase un momento Y volveremos a querernos